Además, la gran mayoría de los pacientes que acuden por su propio pie al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, son catalogados como no candidatos para realizarles el examen. Los que sí son candidatos, pero no tienen acceso a la seguridad social, deben pagar 1,800 pesos para poder ser diagnosticados. Muchos de ellos, evidentemente, regresan a casa. Y pasa mal la noche mi hijo y amanece con que no podía respirar. En el avión en donde venía viajando, atrás venía un grupo de italianos. Esa es una. Por otra, trabaja con extranjeros. Luis Álvarez llegó de Europa hace 10 días, donde convivió una semana con un ciudadano español. El jueves comenzó con temperatura, sudoración, congestión, estornudos y dolor de garganta. Por lo que este viernes fue al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, en Tlalpan. Aunque ya los doctores están cansados, me dijo el doctor que hay una historia colectiva, que aunque haya estado en el extranjero y haya estado con italianos, que mejor primero vaya con la doctora que me revise la garganta. A Luis, como otros enfermos con factores de riesgo, no les realizaron la prueba para detectar la nueva cepa del coronavirus. Intentó realizarla en hospitales particulares como el ABC de Observatorio y el Ángeles del Pedregal. Pero ambas lo refirieron al INER. Yo estoy buscándole en hospitales particulares y no te las hacen, ni siquiera te reciben. Milenio detectó a varias personas a quienes les negaron la prueba. Hasta las puertas de la sala de urgencias del INER llegó un funcionario del gobierno federal que no quiso hablar con los medios. Pero visiblemente angustiado, aseguraba presentar síntomas del coronavirus. En su hoja de diagnóstico se lee, paciente con sospecha de COVID-19 y fue remitido al hospital 20 de noviembre sin realizarle la prueba. Hasta ahora, México solo ha realizado 500 pruebas de detección del coronavirus, es decir, cuatro pruebas por cada mil habitantes. Inés reside en San Francisco, California. La joven de 22 años regresó el domingo a México en el vuelo 699 de Aeroméxico, después de que pusieran en cuarentena a un compañero de trabajo que dio positivo. Ahora ella tiene fiebre y tos seca. Cuando llegué a la Ciudad de México en el aeropuerto, no hubo ningún tipo de protocolo. Tampoco le realizaron la prueba en el INER, porque igual que más de 72 millones de mexicanos, no es derechohabiente del IMSS ni del Issste. Me dicen que la prueba para saber si tengo cuesta 18 mil pesos. 18 mil pesos que me dice el doctor, bueno, no te sugiero que lo pagues, entonces mejor vete a tu casa y quédate 14 días allí. Pese a la crisis en el INER, tiene un presupuesto de 306 billones de pesos para medicinas este año, 21% menos que en el 2018. Con imágenes de Guarmando López, para Milenio Noticias, Vanesa Jó. Me sirve a mi casa y esperar no morir o algo así. Así nuestros servicios médicos en México. Así nuestros servicios médicos en México, donde se realizan .3 pruebas por cada 100 mil habitantes. En Estados Unidos se realizan 3 pruebas por cada 100 mil habitantes, es decir, 10 veces más por lo menos. Así, no, en Estados Unidos se realizan 3 meses,